¡Feliz luna nueva en Capricornio! El signo del éxito. ¿Qué tipo de éxito? Bueno, Capricornio es la cabrita, ¿no? Que va subiendo, va subiendo, va subiendo, logrando metas. Capricornio es uno de los signos que va transmutando, se va alquimizando, que va evolucionando y pasa de ser una cabra a ser un pedazo. Entonces, la idea es aprovechar, porque está ahí muy cerquita de Plutón, que todavía está transitando el signo de Capricornio, para alquimizar, para transformar. No nos quedemos en esta cabrita que trabaja horas y horas y el sacrificio. ¡No! Aspiremos a hacer estos pedazos que despegan, que logran conectar con el éxito, con la misión, con la vocación, con el verdadero deseo del alma. Así que, ¡Feliz luna nueva en Capricornio! Y esta noche, el tarot va dedicado con mensajes exclusivos para vos de esta energía capricorniana. ¡Feliz luna nueva en Capricornio! ¡Feliz luna nueva en Capricornio! Gracias.